¿Qué onda? Yo soy Brita Hernández y bienvenidos a un nuevo video. Y bueno, en el video de hoy, como ya vieron el título, pues voy a hacer outfits. Estos outfits están inspirados en cholos, cholas, y me inspiré mucho en esto porque dice mi mamá que la mayoría de mi ropa se ve así como muy chola, muy... Ay, no recuerdo la otra palabra que me dijo, muy malandra. Este, pues, quiero hacer unos outfits, quiero ver qué tal me quedan. Me inspiré mucho en imágenes en Google, ahí más o menos, y pues a ver qué sale. Ya me hice el maquillaje así fuera de cámara, igual el maquillaje me inspiré en imágenes de Google. Yo no sentía así que me vistiera muy chola, pero viendo imágenes siento que sí. Y pues bueno, vamos a comenzar. Y bueno, el primer outfit con el que quiero comenzar fue uno que utilicé el día de ayer, que me gustó mucho, hasta subí muchas fotos a mi Instagram en historias, me tomé muchas fotos y me encantó el outfit como me quedó. Hasta sentí que me quedó casi casi como un estilo que una vez usó Kimberly Loaiza, y me gustó mucho como me quedó. Y pues, el outfit es con un pantalón, este pantalón lo compré en Shane, que es roto, es este pantalón. Es una playera corta, un topsito de manga larga, negro. Después va acompañado con un cinturón. Esta cadena me venía incluida en un pantalón que tengo, pero en vez de usarla en el pantalón, esta la ocupé así en el cuello. Y otra que igual incluía otro pantalón, esta sí la ocupé en el pantalón. Y me gustó como se veía. Ocupé estos tenis blancos, estos gruesos ya ni blancos son. No los he lavado, ocupé estos tenis y ocupé un pañuelo morado en la cabeza. Y bueno, me lo voy a poner y ahorita me dicen ustedes qué tal se ve. Y bueno, ese ya fue el primer outfit. Ya les puse una tomita de cómo se me veía. Les digo que este outfit me gustó mucho. Nomás a mí como que se me ocurrió combinar las cosas, hacerlo y me gustó, me encantó. Bueno, el segundo outfit que quiero hacer, ese va a ser un poquito más básico. Que es este pantaloncito negro tipo cargo con esta playerita con cabecita blusa blanca. Igual voy a usar el cinturón que usé en este. Y puede ser que igual una cadena. Y bueno, me lo voy a poner y les voy a enseñar qué tal se me ve. Y yo creo que también lo voy a acompañar con un pañuelo. Este outfit yo lo hice de Día de Muertos igual. Este outfit ya lo había hecho una vez, lo hice en Día de Muertos del año pasado. Porque quería así como un estilo cholo con... O sea, me dibujé así como... Me pinté de Catrina y quería ser así como una Catrina chola. Y al final no me había gustado el maquillaje, pero el outfit sí me gustó. Y les voy a enseñar, les digo, también lo voy a acompañar con un pañuelo. Pero el pañuelo ahora va a ser verde, así que me lo voy a poner. Bueno, este es el segundo outfit. Díganme qué tal les pareció. Vamos a ir calificándolos. Pues obviamente al primero le doy 10 de 10. Este es el que me gusta mucho, el que más me gusta. Este le doy un 9 de 10, porque casi no me gusta usar así playeritas. Todo eso a veces me llega a incomodar. Y más ahorita porque hace mucho frío aquí donde yo vivo. Está lloviendo demasiado, demasiado y pues no lo puedo ocupar. Así incluso me tuve que hacer mi flequita y se ve raro. Y bueno, este outfit, 9 de 10. Me gusta mucho. Bueno, me gusta estar padre. Y bueno, el siguiente outfit que haremos sería, ¿cómo sería? Este pantalón. Vamos a hacer este pantalón. Este no tiene nada, no está roto para nada, para nada. Y voy a ocupar, en este caso, una sudadera. Ya perdí mi sudadera. Aquí está. Y voy a ocupar ahora una sudadera. Que va a ser esta sudadera. Y este outfit igual lo combine con los tenis Nike del outfit pasado. Pero este lo quiero combinar con los tenis bands. Así que bueno, me lo voy a poner. Y ahorita les muestro qué tal queda este outfit. Y bueno, a este outfit yo le doy un 7 de 10. Ay, perdón. Porque a veces llega a haber ocasiones en las que no me siento cómoda con el pantalón. No sé si no me gusta así como por la ocasión o algo. Pero hay veces en las que sí me gusta así como lo combino. Y hay veces en las que no. Hay veces en las que yo lo veo y digo, ay no, no me gustó. Pero hay veces en las que sí, por ejemplo, hoy sí me gustó. Pero por esas otras ocasiones le doy un 7 de 10. Creo que nunca lo había combinado con una cadena, si no me equivoco. Tal vez por eso como que sentía que le faltaba algo al outfit cuando lo hacía. Pero esta vez se ve cool, me gusta. Y bueno, el siguiente outfit esta vez lo voy a hacer con pants. Va a ser este pants. Y quiero ocupar una playera que tengo aquí, pero no la he sacado, la voy a sacar. No recuerdo. Ahí sí está. Luego salió con esta playera que es blanca y es larga. La voy a voltear para que vean. Esta playera me gusta. Le regalé una igual de su cumpleaños a uno de mis amigos porque la había visto en Facebook. Y me gustó y se ve que también le había gustado una y por eso se la regalé. Y es esta que dice, otra vez tomando. ¿Y qué tiene? ¿Y qué tiene? Y me gusta. Se ve muy cool. Va a ser esta playera con este pants. Y voy a usar igual los tenis pants. Y me voy a poner el outfit y ustedes me van a decir qué tal. Me gusta mucho, igual a este le doy 10 de 10. Igual es de mis favoritos, igual que el primero. Igual porque es muy cómodo. La playera me gusta mucho. Está muy fresh. Y me gusta así como combinar las tonalidades de blanco y negro. A mí me gusta mucho el blanco y el negro, pero más el negro. Me gusta mucho combinarlos porque se ven muy padres juntos. Y este es otro de mis outfits favoritos. Me encanta demasiado. Y vamos a hacer otro outfit. Pero ese ahorita lo voy a improvisar. No les voy a grabar así como los otros la explicación. No los voy a grabar cómo se me ve y al final la calificación. Así que vamos a hacer otros outfits. Y bueno, para este outfit yo me inspiré en una foto que había visto en Google. Google, ya no la guardé y ahorita no la busqué, pero pues más o menos es así el estilo. Nada más que la chica llevaba una camisa que era negra. Esta es como azul con rojo. Y llevaba una playera larga, negra. Igual era una playera holgadita, larga. Y en este caso yo lo quise combinar con una blusita y con mis fans. Ella igual llevaba fans, pero pues a mí me gustó combinarla así. Fue más o menos una inspiración. Y este igual me gustó. Ese nomás fue de imprevisto. No, esa no es la palabra. Fue improvisado. Ese nomás fue improvisado. No fue así como de que lo planeé como los otros. Ese nomás fue improvisado. Nomás de se me vea bien esto con esto y esto con esto. Y pues sí resultó, ¿eh? Sí, sí me gustó. Se ve muy cool. Este igual le doy un 10 de 10. Me encanta demasiado. Antes yo pensaba que así como que vestir cholo se veía mal. Y pues cuando era más chiquita y así como más fresita. Y no encontraba así como mi estilo. Como le seguía mucho el estilo a mi hermana. Porque mi hermana es así como muy más fresita, más piqui, más nice. Y yo no tanto. Ahorita yo ya encontré mi estilo. Que mi estilo es más o menos así como tipo cholo, todo. Así bien chaca, bien acá. Que me gusta mucho. De verdad, tal vez. Igual porque es cierto que me gusta mucho el estilo. Porque igual escucho mucho rap. Este, me gustan mucho los estilos de los raperos. Pero, por ejemplo, que me gusta mucho Jera MX, que ahí lo tengo pegado. Luego hay varias veces que me inspiro mucho en sus office de él. E intento comprarme algo parecido. Y pues me gusta mucho, mucho el estilo. Así hasta porque igual me gusta mucho la película de sangre por sangre. Vatos locos por siempre. Yo creo que me he inspirado mucho en eso. Y me he dado cuenta que como que ese es más como que mi estilo, me gusta, me llama más la atención. Que hace como vestirme muy fresita. Eso nomás es de vez en cuando. Cuando de verdad lo requiere la ocasión. Me he visto como muy fresita. Pero cuando no, pues agarro mi estilo. Lo que es bien cholo, bien acá. Que es todo lo que me gusta. Y bueno, voy a ver si encuentro otro outfit. Si ya no encuentro otro outfit así improvisado. Pues ya les grabo el final. Y si no, pues les grabo el siguiente outfit. ¡Suscríbete al canal! Y bueno, este también fue muy improvisado. Igual nomás que se verá bien esto con esto. Y bueno, este ya sería el último outfit. Igual este me gustó. Se ve muy padre. Se ve muy cool. Este le doy un... 8 de 10. Porque también no es como que lo voy a participar del diario. Porque siento que la... A traer la camisa ahí amarrada como que me llegaría a incomodar en un cierto tiempo. Pero está muy padre. Ustedes qué tal les parece este outfit. Y pues bueno. Bueno, ya para terminar, me gustaría que ustedes en los comentarios me dijeran cuál de todos los outfits que me puse hoy les gustó más. Díganme qué tal les parecieron. A mí me gustaron. Se ven muy chidos. Este es muy, muy mi estilo. No sé si ya lo dije, pero lo vuelvo a repetir. Vatos locos por siempre. A mí me gusta mucho, mucho ese estilo, mucha esa vibra, mucho ese flow. Me gusta mucho y eso siento que va conmigo. Me gusta demasiado. Y pues bueno. Ya. Sería todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado. Si fue así, no olviden darle like. Tampoco olviden suscribirse. Y activar la campanita de notificaciones para que si YouTube les avise cuando yo suba un nuevo video. Nos vemos en un próximo video. Adiós.